Te he esperado tanto, tanto a este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que me ibas a regresar Y aquella tarde en que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partidiste a tu mundo ideal Y ahora como no, para escuchar tus palabras y mi vida te ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mi mano No puedo perdonarte, pero no puedo mentirte, aunque todavía yo te amo Esa vez yo partiré, esa vez yo soñaré Estoy sola y triste y yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise tanto, tanto Que puedo sonreír, aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Porque sin ti puedo vivir Porque sin ti puedo vivir Quiero ser feliz, aunque sin ti puedo benduya Aunque sin ti puedo bendecir, aunque todavía te estoy amando Para sincerar tus manos no me olvides Aunque todavía te estoy amando rajete, el brillo de tus ojos no me olvides Porque sin ti puedo resistir, porque sin ti puedo bendecir Y ahora como bravo para escuchar tus palabras Y mi vida le ha cambiado Y mi vida se acaba al ver que tus ojos son caldo Y te tengo aquí en mi mano No puedo perdonarte pero no puedo mentirte Que todavía yo te amo Esa vez yo partiré Esa vez yo soñaré Esta historia es triste y yo me olvidaré Esta historia es triste y yo me olvidaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video